¿Qué pasa con el Estado de Chihuahua? La primera parte es en la ley de ingresos, hay dos fases, la parte de impuestos y la parte de deuda. En la parte de impuestos resalta la solicitud al Congreso y la aprobación por este de elevar el impuesto sobre nómina durante el año 2022 a 4% y durante el año 2023 a 3.5% para luego regresarlo al 3% que actualmente tenemos. Y esto con la justificación de buscar recursos extraordinarios para solventar una problemática financiera que además pues ahí siempre está el tema político de que se echan culpas sexenios contra sexenios. Pero más allá de ese punto aquí el tema es de que de impuestos sobre nómina tenemos una captación de recursos que podría considerarse pues de alguna manera medio fuerte el incremento o fuerte para con respecto a las empresas. Primero pensando en cómo son las estructuras empresariales del país en donde de 5 millones de empresas en términos cerrados y realmente son un poco menos son el 97% pequeñas empresas, otro 2% medianas y el 1% más o menos o menos incluso grandes empresas. Y por lo tanto obviamente pues hay un peso relevante en las elevaciones de los costos para las tres estructuras pero normalmente siempre terminan siendo más complicadas para las medianas y las pequeñas. Ahora bien el impuesto sobre nómina es un impuesto que se paga sobre las remuneraciones que se pagan a los trabajadores, o sea el monto que se haya pagado en un mes por ejemplo se le asigna el 3% y termina resultando en un monto quizá no extremadamente oneroso para la carga de una empresa. Sin embargo cuando de nuevo vamos y analizamos las empresas fiscalizadas pues no son todas las que deberían por la gran informalidad y porque además Hacienda Estatal basa su captación de impuestos respecto únicamente a las que están formalmente constituidas. Así que no se encarga de fiscalizar y formalizar empresas esta Hacienda Estatal lo cual es una negligencia que el Congreso debería haber observado desde hace décadas quizá. El punto en concreto es que aumenta este impuesto y el tema de ese aumento va en función de estas necesidades que expresa el gobierno para la parte de egresos y el manejo de deuda y el manejo de las responsabilidades, obligaciones y en su caso las promesas de campaña del gobierno que recién entró al poder en Chihuahua y que sería el ejercicio 2022 su primer año completo. Ahora bien, el tema del impuesto sobrenómina tiene una peculiaridad. El presupuesto está estructurado con base a una expectativa de crecimiento del país de 4.1% pero no desagregan una proyección hacia el Estado. Dos, esta proyección está alta con respecto a las expectativas generalizadas del Banco Mundial, del FMI, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, entre muchas otras entidades que esperamos que crezca más o menos el país en 3%. Pero el punto concreto para Chihuahua es que ha tenido un guión muy diferente, sobre todo por la economía fronteriza y en particular la de Juárez, cuando hablamos precisamente de que cuando Estados Unidos tiene una fortaleza económica como la que está viviendo, aún con los riesgos inflacionarios y de deuda que tiene, ciertamente lleva parte en la economía de Juárez, por ejemplo, con la maquiladora y la derrama económica que propone o que propaga. Y en esa tesitura, pues a mí me parece que descuidan ese aspecto en la estructura presupuestaria. Número dos, no tomen en cuenta la elevación del salario mínimo. Si bien en el Estado de Chihuahua no hay mucha gente que ingrese el salario mínimo actual, que está rondando los 141.70 en el Estado en completo y 213.39 en las zonas fronterizas, lo cierto es que este se eleva a 172.87 por día en el Estado en general, una elevación de 22%, y en su caso en la zona fronteriza a 260.34. Y en esa lógica, y de nuevo tocando el tema de cuántos trabajadores se ven beneficiados con esto, según números del Seguro Social, son 633 trabajadores en el Estado los que tienen esa condición de un solo salario mínimo. Pero dos salarios mínimos o hasta dos salarios mínimos son 434.000 y en conjunto suman prácticamente la mitad de los empleados registrados formalmente en el Estado de Chihuahua. Así que estamos hablando de una parte importante de gente que se va a ver beneficiada de esta situación salarial. ¿Por qué? Porque si bien en la elevación del 22% no llega a los dos salarios mínimos vigentes en 2021, lo cierto es que cuando hablamos de que hay 434.000 trabajadores entre uno y dos salarios mínimos, pues normalmente se pegan más cerca hacia el uno. Muchas veces una empresa no registra con respecto al salario mínimo por evitarse circunstancias de descuentos y temas que laboralmente tienen su estructura normativa. Y entonces en esa lógica mucha gente, y no se puede desglosar estos números del Seguro Social, por valencia inducida a elevar el salario al salario mínimo, quizás dejar los mismos de pocos que reciben el salario mínimo, pero sí dejar a los siguientes centavos a la gente en la carga de esa prácticamente mitad de los trabajadores. Y esta elevación provocará, obviamente, si dejaran el impuesto sobre el número del 3%, pues un incremento en los ingresos. Luego, por otra parte, subirlo a 4, pues es un punto porcentual completo. Y dicen, ay, es un punto, es el 30%, es más del 30%, es el 34% más o menos del incremento. Entonces es un incremento bastante fuerte. Y luego nos vamos a la parte del crecimiento económico. Juárez, por ejemplo, tiene en este momento una necesidad de plantas maquiladoras de bodegas y no tenemos propiamente suficientes para la cantidad de maquiladoras que quieren abrir sus operaciones más amplias, sobre todo en extensiones, pero también la llegada de algunas. Y entonces en esa lógica esto habla de la necesidad y potencial proyección de mayor crecimiento económico para la región. Si esto fuera cierto, entonces además crecería el número de trabajadores que pudieran verse fiscalizados por parte de las empresas, no a los trabajadores, sino a las empresas por parte del impuesto sobre nómina. Entonces por ahí muchas dolencias en la estructuración presupuestaria. ¿Es culpa de este gobierno? No, es lo que normalmente se ha hecho. O sea, es un gobierno que está haciendo exactamente las mismas métricas que en sexenios pasados y que a mi gusto pues adolecen demasiado de múltiples elementos como para hacer una concepción más clara. Si tengo razón en los planteamientos de la potencial proyección económica para el Estado de Chihuahua, en particular para Juárez, y dos, si la cuestión salarial notoriamente provoca una elevación de una gran mayoría de los trabajadores de uno a dos salarios mínimos en su percepción, el impuesto de una mayoría va a ser mucho más sobrado de la cantidad que está esperando el Estado. El Estado está esperando en este año 6.400 millones de pesos, en este 2022, y a mí me parece que pues va a ser mucho mayor. Si es cierto, y esto lo planteaba en un programa de televisión que se transmitió hoy, pues básicamente estamos hablando de que habría un excedente presupuestario para los efectos. Y en ese caso la pregunta es, ¿qué va a pasar con ese excedente presupuestario? Se habla de que se quiere gastar en infraestructura el recurso que va a crecer de presupuesto normal, no del excedente presupuestario ya una vez que ocurra. Y entonces, pues el asunto, ¿cuál tipo de infraestructura? Uno de los temas más importantes, y lo comentamos más a fondo, es el tema de los problemas en educación, sobre todo el área técnica, y sobre todo técnica ampliada a los múltiples subsectores, que por ejemplo hoy en día transporte de carga adolece, tenemos falta de técnicos, tenemos falta de ciertas áreas en cobertura como la enfermería, y algunas otras importantes. Entonces, en ese sentido, bueno, pues aquí un reto para el Congreso, para mantenerse al ojo de que vaya pasando el desarrollo de la captación de los impuestos estatales, para efectos de destinar los sobrepresupuestos, o más bien no sobre ejercicio, sino el excedente presupuestario, que debería ocurrir según mi criterio que estoy planteando, pues entonces podría haber ahí posibilidades. También está el tema de la deuda, ahorita lo vamos a tratar más a fondo, pero bueno, el punto en concreto es que se busca, con esta elevación de impuestos sobre nómina como énfasis particular, aunque hay también elevaciones en algunos otros de los impuestos, como el tema de juegos y sorteos, y algunos otros puntos, pues que con ese impuesto sobre nómina elevado, se subsanen presuntas necesidades financieras del Estado, que de cualquier forma, ahorita comienza más a fondo. ¡Gracias!